Bueno, vamos a continuar con la diputada Zulay Rodríguez, que ya ha estado bastante imbuida dentro de la discusión que se da en la Asamblea de las reformas electorales. Diputada, este viernes, en Paraguay, ciudadanos de Asunción quemaron el Parlamento. Lo cerraron prácticamente. No, no, lo cerraron. Lo quemaron, lo cerraron. Y de allá para acá, a los diputados lo han escrachado en un restaurante y les gritan cosas, no nos dejan entrar. Ese es como el lugar a donde no debe llegar un parlamento. Y ahora con esto de las reformas electorales, los ciudadanos nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de ahí? Que tienen dos, tres semanas discutiendo y nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando. ¿Qué intereses son los que se están moviendo detrás? ¿Por qué se demoran tanto? ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Es para proteger los intereses de los diputados actuales? ¿Es para proteger los intereses de los partidos? ¿Qué hay detrás? Bueno, si tú te pones a pensar, los intereses de los partidos también estaríamos hablando de los intereses de los independientes. Si se habla de financiamiento público, vemos también que los independientes pidieron que se les subiera el subsidio electoral de 2% a 3.5%. ¿Pero no se ha discutido de dónde viene el financiamiento? El financiamiento se ha discutido si viene de financiamiento privado o financiamiento público. Por ejemplo, con los independientes, si te lo suben del 2% al 3.5%, estamos hablando de 1.5 millones de dólares a favor de ellos. ¿Anuales? Anuales. Es mucho dinero. Bueno, pero son los independientes. Y ellos también tienen sus aspiraciones y ellos señalan que no están adscritos a ningún partido político. Pero claro, eso no se han hecho referencia de ningún tipo. Incluso se les bajó el porcentaje de cuota por electores o de personas que quieren inscribir un partido político. Se habla del voto adelantado, se habla de la fuerza pública. Hay algunos que temen hasta un golpe de Estado. ¿Será que la fuerza pública quiere ir a ver los centros de votación? ¿Cuál es la intención de bajar la cantidad de inscritos en un partido político? No, para inscribir un partido político, un partido nuevo. Bueno, la cuota de inscripción. Eso va a permitir que se den más partidos políticos. Por supuesto, más partidos chicos. Entonces, va a haber que repartir más dinero. Sí, así es. Pero eso no va en contra de los intereses de los panameños. Pero bueno, pero son los representantes y los independientes también. ¿Y quién también es eso? Los independientes. Ana Matilde Gómez estuvo muy involucrada en todo lo que era la inscripción y el financiamiento para las personas independientes. Hay muchos independientes que dicen, bueno, yo no me quiero ir por la libre, pero con 35 mil firmas ya yo puedo abrir un partido político nuevo. Pero eso no lo dicen en otros medios. 35 mil firmas era lo que se usaba en los tiempos del Partido Nacionalista Popular. En 1970, 80, en los años 80. 35 mil personas las inscribimos nosotros aquí en Next. Claro que sí, así es. Han bajado los requisitos para inscribir un nuevo partido político. Se habla de voto adelantado. Se habla del tema de impugnaciones. En este momento los CIDI están muy sensibles. ¿No va a corromper el sistema? Que todo el mundo pueda inscribir un partido político así tan fácilmente. Pero es que esas son las aspiraciones de las personas. Yo tengo entendido que grupos como Movin también quieren inscribir su partido político y tienen derecho a hacerlo. Pero tú siempre cuando vas, nosotros hablamos mucho, y este es como el argot dentro de los políticos. Bueno, está bien, ustedes critican y las personas critican y lo hacen a través de un celular. Pero cuando tú vas a ver que van a hacer una manifestación o quieren inscribir su propio partido, no lo hacen. Entonces, critican mucho, pero a la hora de que tienen que tomar decisiones o tienen que participar dentro para elecciones populares o puestos de elección popular, no lo hacen. Entonces... ¿Por qué no se promueve el partido municipal? Por ejemplo, en Costa Rica hay mucho de eso, en partidos regionales. Aquí no. O sea, hacer que la gente tenga que inscribir 35 mil personas impide que, por ejemplo, un sector de gente en Chitreo, en Los Santos, en Chiriquí, tenga su propia representación y luchen por los intereses de su comunidad. ¿Por qué no se promueve eso? Y sí, los intereses de independientes que está aprobado que todos terminan apoyando al gobierno. Siendo dependientes del gobierno. O inscribiendo. O inscribiendo. Su participación en el gobierno. Eso traiciona la idea de los independientes. Bueno, también. Porque incluso se habla de muchos grupos que son disque independientes. Y cuando tú vas a ver, son grupos satélites del gobierno y han apoyado todas sus políticas. Otro tema es el de las impugnaciones. Yo te pregunto a ti, y eso está siendo objeto de mucha discusión. Si tú participas como candidato para cualquier puesto de elección popular, concejal, representante, alcalde, y tú pierdes la elección, vamos a decir, por 25 votos, que es algo muy estrecho, ¿sabes cuánto te están pidiendo de fianza para tú poder impugnar? Hasta 100 mil dólares. ¿Tú tendrías el dinero o poder consignar una fianza para poder decir esto fue injusto? Yo creo que no. Pero eso obliga entonces al candidato a buscar financiamiento incluso en fuentes no legales. Bueno, yo no sé cómo serían las fuentes porque también se habla de declaraciones juradas, se habla de abrir una cuenta en el Banco Nacional. ¿Cuántas personas en San Miguelito pueden conseguir una fianza de 6 mil dólares? Casi ninguna. Por eso es la discusión. Yo incluso les decía, poner fianzas tan altas de impugnación es hacer la justicia inaccesible. Yo sí considero que mil, dos mil, tres mil dólares de fianza es accesible para una persona que considera que le hicieron trampa en las elecciones. Por ejemplo, a mí no me tocó, pero eso benefició mucho a la bancada panameñista. Usted se recuerda cuando se dieron las segundas vueltas en las elecciones, ellos consignaban mil, dos mil y tres mil dólares de fianza. Y ahora ellos mismos, ellos mismos no quieren ni mil ni dos mil, ahora quieren cincuenta mil y cien mil dólares, por favor. Pero siendo desconfiado, esta reforma lo que me da la impresión es de que si el candidato, que normalmente es el que ya es diputado o alcalde o lo que sea, gana la elección y la gana de manera fraudulenta y se le quiere impugnar, este monto impide al candidato que en semejante cantidad de género te dejo la elección. Exactamente, de donde tú vas a sacar cincuenta mil y cien mil y eso es lo que nosotros... ¿Y esto se va a aprobar? Bueno, estamos en discusión, porque ahora se llegó a un acuerdo entre todas las bancadas diciendo que lo dejáramos en veinticinco mil dólares. Y yo le digo, veinticinco mil dólares, todavía sigue siendo un monto alto. Para una persona de San Miguelito, para una persona de Curundú o una persona de Chorrillo, personas que no tienen los suficientes recursos económicos o áreas del interior muy pequeñas, de donde tú vas a sacar veinticinco mil dólares. Eso está en discusión. Son por esos temitas que nosotros estamos en este momento, vamos a decir, estancados. El artículo ciento treinta y nueve. Nosotros mismos le hemos dicho a los panameñistas, ustedes se están quejando del clientelismo político que se practicó... ¿Qué dice el artículo ciento treinta y nueve? Que se prohíbe durante la campaña general y la campaña primaria pagar deuda, pagar tanques de gas, dar plasma, dar televisores, donar equipos de fútbol. Promover el clientelismo. Promover el clientelismo. Y generalmente, ¿quiénes lo hacen? Los ministros de Estado que tienen incluso partidas secretas de donaciones que nadie les audita. Adivina que... ¿Pero solo durante la campaña? No. ¿Desde que son candidatos? Desde el momento de la postulación para los candidatos. O sea, que mientras ellos no se postulen, ellos pudieron todo un año utilizar los recursos públicos... No, y se han gobierno tres años y medio. Por supuesto, por supuesto. Es un engaño. Eso es un engaño. Y eso es promover el clientelismo. No, eso es legalizar el clientelismo. Nosotros les dijimos, aprueben incluso un año antes de las primarias y de las generales el artículo 139. Adivina, no quieren. ¿Qué te parece? Esas son las discusiones. Por eso que estamos estancados en este momento. Pero cuando tú vas a ver que ellos van a medios de televisión tradicionales, ellos no le preguntan por estos temas. Y estos temas son bien polémicos. Por ejemplo, nosotros estamos discutiendo y este es un tema bien importante. Nosotros dijimos, hagamos todas las elecciones de los puestos populares, representantes, alcaldes, presidentes, concejales, en un solo día. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo haces en términos separados, sale el candidato presidencial o la candidata presidencial de tu partido. Y adivina qué. Tú no has hecho todavía tu candidatura para diputado o diputada. ¿Qué pasa con el candidato presidencial que sale antes? Pan, se toma una foto con el que quiere apoyar a su amiguito o amiguita para representante, para legislador. ¿Y adivina qué? Perdiste. Perdiste. Es así. Y nosotros dijimos, para que haya transparencia, hagamos las elecciones en un solo día. Todos los puestos de elección popular tampoco quieren. El panameñismo no quiere. Eso es lo que no dicen en la televisión. ¿Las elecciones primarias? Sí, porque es más transparente. Si tú haces primero... ¿Pero por qué dicen que no? ¿Cuál es el problema? No quieren, pues, porque ellos dicen que ellos quieren lucirse, que ellos tienen su propia fecha. ¿Quieren lucirse? Ajá. ¿Qué le cuesta más al país? ¿Hacerlas todas en un día o hacerlas en diferentes días? No, es mucho mejor ahorrar tiempo, ahorrar dinero y es más transparente hacerlas en un solo día. Ellos no quieren hacerlas en un solo día. ¿Y qué explica el partido? Bueno, es... ¿Que se lucen? Según ellos... Es la discusión que tenemos nosotros dentro de todas las bancadas. ¿Por qué estas discusiones no se dan dentro de los partidos también? ¿Por qué no se participa al miembro del partido? Porque ya no quiero ni siquiera preguntar por qué no van a las comunidades a preguntarle el voto. O sea, aquí no hay, entre los diputados, no hay rendición de cuenta. A mí ninguno de mis diputados de mi circuito me ha preguntado cómo votar en esta discusión del Código Electoral, ni me ha acercado a información, ni me ha dicho dónde ir a buscarla. No tiene una página web para que yo vea su labor parlamentaria. Es un país donde a ustedes los diputados se le da un cheque en blanco y actúan. ¿Eso por qué no se discute, al menos en los partidos? Y me gusta tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque esto también está siendo objeto de discusión en las reformas electorales. ¿Es mi plata? Sí, pero también dentro la publicidad es cara, Guillermo, y usted lo sabe. ¿De dónde nosotros vamos a sacar publicidad en medios de comunicación cuando las pautas en política son sumamente caras? Entonces nosotros estamos señalando, y también es objeto de discusión, y le decimos a los magistrados del Tribunal Electoral, si hay un candidato X que no tiene el dinero, o no tiene los recursos, pero ya hay otro que sí tiene los recursos, démosle igualdad de oportunidades con una publicidad, sea del Estado, pero dénselo a todos por igual. Bueno, hay muchos que no quieren. Y también ahí, pues ha habido mucha... ¿Hay intereses económicos detrás de esta discusión? Totalmente, totalmente. Esto de los diputados provinciales, oye, esto es para millonarios, este es el que tenga la mejor chequera, va a sacar a un diputado provincial. Porque yo sí creo que tiene que haber una labor entre representante y su comunidad, tiene que haber una labor del diputado con su comunidad, su circuito, aunque nosotros seamos a nivel nacional. Si regreso al punto que estábamos conversando de que ahora cualquiera puede inscribir un partido, vamos a estar en 1964, donde aquí en Panamá habían partidos con nombre del propio candidato a diputado. O sea, para ser partidos personalistas completamente. Bueno, te llevaste la primicia, te la llevaste, porque yo monitoreo todos los medios, como uno como político tiene que estar anuente, y al día de las noticias, nadie había preguntado sobre este tema, tú lo acabas de preguntar. Aquí los requisitos son mínimos. Partido Zulay Rodríguez. O partido Guillermo Ruiz. Porque a un diputado, o un millonario, o una persona que es dueño de una televisora, o de un ingenio, como es así antes, o de una cementera, o de una gran empresa, le es fácil inscribir un partido político porque tiene el recurso para hacerlo. Por supuesto. Y con 35 mil, eso es poner en... Y cuidado que menos, y estaban peleando que fuera menos, para que supieran. Pero eso no se dice. Porque no lo preguntan. Tú me lo estás preguntando y yo te estoy contestando. Pero también es la orden de ustedes, como diputados, precisamente de rendir cuentas antes de la votación, no después. No, no, no. Lo que pasa es que estamos haciendo un código electoral nuevo. En la administración pasada, que hubo tanto conflicto con lo que era el voto selectivo y el voto en plancha, que a muchos les gustó el voto selectivo, pero ahora la Corte Suprema ya dictaminó que se vuelve el voto en plancha. Tú te das cuenta que eran 17 artículos. Aquí estamos hablando de 195 artículos. Y cada artículo tiene su consideración especial y su discusión y genera muchas interrogantes y muchas dudas que se dan dentro del pleno. Pero las directivas de los partidos políticos, por lo menos los grandes, porque ya los chicos, ni hablar, parece que no existen. No, los chicos van a tener más oportunidad. Pero en esta discusión no están participando sus dirigentes. Yo no he visto un pronunciamiento de ningún partido, de Molirena, el Partido Popular, ni hablar del PRD y mucho menos el Partido Panameñista y, bueno, de Cambio Democrático. Tampoco lo he visto. Es más, no sé cómo van a votar muchas bancadas porque hay tanta fricción, hay tanta partición dentro de las bancadas que a veces no sé si se vota con el gobierno, con la oposición. Yo no entiendo qué es lo que pasa en la Asamblea. Ni siquiera entiendo cuál es la... qué bancada es qué bancada. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Que no hay disciplina partidaria, no hay un, digamos, una línea clara para seguir. Miedo al gobierno. Miedo a los dossiers. ¿Pero qué tiene el gobierno que da tanto miedo? Ay, por favor, tú no ves que les tienen una auditoría dentro de la Asamblea. Usted no vio lo que pasó en Venezuela. Usted no ha visto lo que ha pasado en Paraguay. ¿Por qué ustedes creen que ahorita mismo cuando se... el caso de Brech? Es que tienes que volver al caso de Brech. Ahí está la clave de todo. De la acción premiada con el 245. ¿Quién ha caído con el 245? Bueno, que ahora es la ley 4. Y la mejor forma en ese momento, y le ayudó al gobierno, fue manchar a la Asamblea. Porque no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Porque siempre han sido dependientes y muy sumisos al órgano ejecutivo. Ahorita mismo, los intereses que hay de grupos económicos muy grandes dentro de las reformas electorales se están discutiendo para las reglas del 2019. Pero esta pregunta que tú me acabas de hacer, yo no he visto que la han hecho en ningún otro medio tradicional. ¿Por qué? Porque está el tema de la publicidad, está el tema de los medios, está el tema del financiamiento. ¿Cuánto va a recibir una agencia de publicidad? Por favor, todo eso. ¿Cuánto va a ser el subsidio electoral? 30% de financiamiento privado, 70% de financiamiento público. Estamos hablando de un voto adelantado, de una fuerza pública. O sea, esto puede generar muchas cuestiones. Y en este momento, como yo veo, todo el Ejecutivo sigue teniendo su mano negra dentro de la Asamblea Legislativa. En todo este tiempo de la discusión de las reformas, y ahora llego a la conclusión clara, de que se esté discutiendo para beneficio de los votantes, que para eso es que se quiere discutir. Sino más bien como que se está normando un negocio económico alrededor de las elecciones. Bueno, yo voy a decir que no todo es malo. Yo no lo estoy viendo todo malo. También hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, la paridad de género, que no la quieren. ¿Qué significa eso? Paridad de género es 50%. ¿Qué significa eso traducido a la reforma electoral? A la reforma electoral, que como las mujeres históricamente siempre han tenido una desventaja económica. Por ejemplo, un donante no le da el mismo recurso. Y los donantes siempre van a existir. Y es la forma que tú puedes llegar, incluso a través de una cena, tú puedes pedirle a uno cada cooperación. Cuando va una mujer, no se lo dan. Los recursos que muchas veces la alta dirigencia le pueden dar a una mujer, tampoco se lo dan. Los seminarios de formación y capacitación tampoco se cumplen. Entonces, las mujeres no tienen la misma oportunidad de buscar el voto o de pedir el voto para ella que lo que sería el género masculino. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Que sea un hombre. Si el hombre saca más votos, encabeza la lista. Y independientemente de cuántos votos saque una mujer, va la mujer de segunda en la lista. Después viene un hombre y después una mujer. Si la mujer saca más votos, va de primero y después viene de segundo un hombre. Sería 50 y 50 para darle mayor igualdad de oportunidades. Pero en las generales, cada quien busca su voto. Eso está regulado dentro de los partidos porque eso también puede prestarse para manipular. Bueno. Las mujeres de mi grupo interno van de primero. Las que no están en mi grupo interno. No, porque hay que sacar los votos dentro de las primarias. No, 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 no. Eso no es de a dedo. Aquí cada quien. O sea que si va a quedar bien. Claro, por supuesto. Cada quien va, participa, se inscribe, se postula. Y la mujer que saque más votos, entonces iría en primero o en segundo lugar, dependiendo de la cantidad de votos. Pero los hombres dicen, no, tienen que ganarse sus espacios. Yo, nadie me va a poner en peligro mis espacios. Probablemente eso hoy comience a discutirse. Entonces, esto de la paridad de género ya lo vemos en todos los demás países. Prácticamente todos los países lo tienen menos Panamá. Y yo siempre pongo el ejemplo de Suiza, Dinamarca, de Noruega, de incluso de Israel. Fueron Inglaterra. Fueron países conducidos por mujeres. ¿Y cómo les fue con el producto interno bruto? Muy bien. ¿Cómo les fue con la igualdad y equiparación de trabajo para todos? Muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres piensan para los grupos de minoría, para las personas menos desfavorecidas, para la comunidad, para el país. Pero no voy a decir que todos los hombres, no lo voy a decir. Pero casi en su mayoría, tú has visto lo que son, han gobernado, administrado en el país. ¿En qué piensan? En sus bolsillos a nivel personal. Podemos esperar que entonces esta discusión termine esta semana. Esperemos, esperemos. Pero se ha logrado un gran consenso. Pero sobre todo, yo sí pido el artículo 139, que son las prohibiciones. Del clientelismo político. Aquí se habla de no hacer rifas, de no pagar tanques de gas y todo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en la palestra. Y ya de alguna forma esto tiene que irse eliminando para que sea una contienda, vamos a decir, transparente. Y que no haya competencia desleal. No es lo mismo que tú compitas, vamos a decir, con 100 dólares en tu bolsillo, a otra persona que le den mil dólares de los recursos del Estado y con las mismas oportunidades regalando. Y la gente es agradecida en el país. Y yo los entiendo porque hay muchas necesidades dentro del país y la gente cada vez se siente más asfixiada porque no hay trabajo y todo lo que nosotros conocemos que está pasando en Panamá. Por último, el presidente de la Asamblea, ¿está metido en problemas? No sé, eso le toca. Si ustedes no lo saben. Yo no lo sé, yo no manejo la finanza, yo no administro finanzas. Es de su partido, es el presidente de la Asamblea. ¿Qué está pasando allá adentro? Porque el tema parece que se ha desplazado el tema de las donaciones. Bueno, en este momento... ¿Es verdad que es escándalo y ahora nadie habla de eso? No, en este momento la Contraloría está haciendo su trabajo. Él lo permitió. Incluso él mismo dijo, por favor entren, comiencen a auditar, que se necesitaba una orden judicial para que entraran los auditores dentro de la Asamblea. Eso quería saber. ¿Desde cuándo la Contraloría es auditor? No puede. Es extralimitación de funciones. Pero eso se discutió en bancada. ¿Y nadie va a acusar al presidente de la Asamblea por esta administración? ¿Por permitir eso? Nosotros como bancada le dijimos a él, permítelo, déjalo que entren. Porque nosotros queremos que las cosas se aclaren al país. Pero eso sí, también le pedimos al Contralor, audite a los ministros, audite a las partidas circuitales de la Presidencia, de la Primera Dama, y encontrarán belleza. Porque para que ustedes sepan... ¿Era necesario este auditorio? ¿No es show de la Contraloría? No, no es show. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo y se están presentando las listas de cuáles son las personas. Ellos están pidiendo. O sea, ellos están haciendo realmente su trabajo. Pero sí queremos que auditen, sobre todo a los ministros, que los ministros, si van a hacer o tienen aspiraciones para ser candidato presidencial para cualquier puesto de elección, deberían renunciar un año antes. Y no quieren hacerlo. Quieren hacerlo el día de la postulación de su primaria. Y adivina cuánto duran las primarias. Un mes y medio. Pero mientras tanto, todos los demás... El año anterior repartiste de nuestros bienes y de nuestros impuestos totalmente gratis. Y tú los ves y tú los ves poniéndolos en Facebook, los ves poniéndolos en Instagram. ¿Y qué hace la población? Absolutamente nada. ¿Y quién les hace auditoría? Nadie. El Contralor debería entrar y auditarlos ellos. Ellos tienen sus partidas secretas donde ellos hacen donaciones. Para que sepas y que la población lo sabe. Esto es totalmente conocido porque de la Asamblea en el presupuesto le trasladan para estas donaciones. Ahí verías bellezas. Diputada Solay Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo.